El problema no regulamos adecuadamente nuestros impulsos. También es el hecho de no entender que, pues ante una crisis social disparada a partir del confinamiento producto de la pandemia por COVID, pues lo que había que hacer era rescatar a los más vulnerables de los vulnerables para no empujarlos a la criminalidad. 12.518 homicidios entonces entre enero y noviembre. Esto significa...